Esto es Roblox, la máquina para sacar dinero a niños, de bite y bite. A darle. Lo mismo a muchos de vosotros os pasa como a mí, que no tenía ni puñetera idea de lo que era Roblox. Parecen una copia... No, yo siempre les he dicho, Roblox es un lugar jodidamente movido, que tiene cosas muy muy turbias y hace mucho tiempo que dejó de ser algo para niños. Mala de los Legos. Yo lo que pensaba es que esto era como el Habbo Hotel, pero para los críos de ahora. Un lugar donde los chicos entran con sus alas para chatear, para hacer el ganso y además de esto, pues, también tuviese jueguitos. Vaya, como si cogieses en su momento Habbo Hotel y Minijuegos.com y los mezclaras así. Y así es como se hacen los niños. Pero cuando salió a bolsa, esta compañía pasó a valer 30.000 millones de dólares. ¡Estos putos Legos! Y ni siquiera ha sido el histórico más alto que ha tenido. Ha llegado a valer 78.000 millones de dólares. ¡Ave Kojima purísima! Os recuerdo que Activision Blizzard fue comprada por 69.000 millones de dólares. Y esta gente vale pasta. Que tienen el Candy Crush. Que tiene esclavizada a tu madre. Aunque lo cierto es que ya a día de hoy no vale tanto. Solo vale unos 25.000 millones de dólares. Nada, venga. Lo mismo que... Venga, nada, nada, señores. Take two. Que os sonará por... Puntamos aquí entre nosotros lo que tengan en el bolsillo y lo tenemos mañana. Vamos a volver Roblox a lo que vuelva a valer la pena, ¿ok? Juego Indie Grandez Auto. Es una barbaridad y no le veía ningún sentido. ¿Cómo coño pueden valer estos putos Legos más de tres veces lo que vale Capcom? Cinco veces más de lo que vale Square Enix. Casi diez veces más de lo que vale Ubisoft. Bueno, esta sí. Hasta que me ha dado por mirar a fondo y me he encontrado con todo un mercado de mano de obra infantil. Y si esto te parecía el mayor lugar donde le estaban robando el dinero a los niños, o esto, o esto, eso era porque no conocías esto. Hoy voy a hablaros de Roblox y de todo este submundo que hay detrás. A pesar de que la compañía... Muchos servidores están siendo mantenidos por niños de 10 años, 12 años, que están siendo pagados 1 o 2 dólares al año. ¿Como un poquito de internet creer? Sí, oye, por hacer trabajos enormes, gigantescos, porque les dicen... Ah, no, es que después yo voy a hacer mi propia cogencia de videojuego y vas a tener trabajo garantizado. De Roblox, tiene la familia de a todo el que habla en un video de YouTube sobre... Mira, los latinos nos tratan tan mal, eh. ...de esta empresa, hacerles un Nintendo. Es decir, mandarles un email amenazador con un CCI de sistema. Pero como yo soy youtuber y streamer, ya estoy muerto por dentro. No tengo nada que perder. Para entender las dimensiones que tiene, dos de cada tres niños entre 6 y 16 años en Estados Unidos... Y principalmente es porque el canal de Bytee es grande. Esto se suele hacer con los canales chiquitos. Un montón de gente aprovecha de ese sistema bastante fuerte. Pero cuando tienes uno de los números así de grande como los que tiene Bytee... Te toca los huevos, honestamente. Tiene una cuenta en Roblox. 300 millones de usuarios activos mensuales, que es aproximadamente el doble de los que tiene ONU en League of Legends. Roblox empezó realmente en 2004. O sea, tiene más de 20 añazos. Originalmente no se llamaba Roblox, sino Goblox y luego pasó a Dinablox. Tenemos documentos y videos de hace 17 años con los que por aquel entonces era Roblox. Pero hay que decir que en su canal oficial tienen un vídeo hablando sobre la historia de Roblox. Y hablan de que realmente empezó en 1989. Porque claro, realmente todo esto empieza cuando mi padre se folla a mi madre. Y entonces nazco yo, que soy el genio detrás de Roblox. Pero esto es porque por aquel entonces, uno de sus cofundadores, David Bazowski... Y sí, a mí también me ha venido a la mente este man. Fundó una empresa llamada Knowledge Revolution, que era una empresa que desarrollaba software educativo de simulación física y mecánica. El tema es que ahí conoció a Eric Cassell, que sería más adelante el otro cofundador de Roblox. Y ambos se dieron cuenta de que los chavalillos, con el software educativo de simulación física, en vez de aprender, lo que hacían era jugar. Creaban escenarios para ver cómo volaban las cosas. En fin, ya sabéis, a un niño le das el GTA y lo primero que va a hacer es patada a la vieja puta. Y claro, cuando vieron que chavalillos... Sí, la verdad. Eran capaces, con un simple software que era un simulador de físicas, crear minijuegos y divertirse con ello. Y ahí pensaron... Hostia, imagínate poder utilizarlos como mano de obra infantil. La cosa es que más adelante venderían la empresa y ahora, nuestro querido David Bazowski y Eric Cassell, en 2004, cofundarían Roblox. Aunque de Eric Cassell no hay mucha documentación, ya que este, en 2013, se murió... F. Para aquel entonces, Roblox no era todavía muy conocido. Pobre. Vaya, el tuit anunciando el fallecimiento de este hombre tuvo 23 likes. Que sé que Twitter no es el mejor medio para medir la popularidad de algo, pero sirve un poco para hacerse la idea. Y cuando dije que parece una copia de Lego, es que literal nació como una copia uno a uno... Completamente de acuerdo con Byte y eso, eh. Del ego. Pero claro, la patente de las piezas del ego acabó en 2008. Mentalidad de tiburón, mis panas. Roblox nació con la idea de crear un metaverso. Pero, eso sí, por aquel entonces no se llamaba metaverso, que ese término es muy moderno. El nombre técnico era conectarse online con un... Me gusta cómo metaverso nació en un libro como un término negativo, algo que se supone que se tenía que despreciar porque era una idea horrible. Y las empresas de hoy en día han tomado eso en plan de... ¡Vamos a hacer aquello que critica tanto este libro y hacerlo realidad! Monigote. Pero no fue revolucionario, ni mucho menos. Jabotel nació 6 años antes que Roblox y Second Life 3 años antes. O sea, como concepto no era tampoco nada novedoso. Y como siempre se dice, para triunfar tienes que o ser el primero o ser el mejor. Y Roblox no era ninguna de las dos cosas. Pero tan solo un año después de su salida fue cuando la compañía presentó Roblox Studio. Ahora sí, somos los primeros. Una herramienta que permitiría a cualquiera crear sus propios juegos dentro de Roblox. Bueno, juegos no. Experiencias. Porque legalmente llamarlo juego da problemillas. Luego hablamos de eso. Pero donde la UEA se puso seria fue a partir de 2013. Anulo rima. Que fue cuando Roblox lanzaba oficialmente el developer Exchange Program. Devex para los amigos. ¿En serio era tan viejo el Roblox? Todavía recuerdo cuando lo vi por primera vez. Me parecía en plan de, ok, si tu PC no puede correr el Minecraft como el de todos. Porque esa cosa fue optimizada con los pies. Entonces aquí tienes una opción de muy, muy, muy bajo rendimiento. Sacar la moneda del juego a dinero real. Vaya, que por primera vez los desarrolladores tendrían la posibilidad de ganar dinero haciendo jueguitos para Roblox. Todavía era pronto para ser atractivo o para una masa de jugadores. Pero a medida que iban apareciendo más y más juegos. Poco a poco iban llegando más y más chavalillos que atraerían a más y más desarrolladores. Pasamos de 9 millones de usuarios en 2016 a 30 millones en 2017. 70 millones en 2018 y más de 100 millones de usuarios en 2019. Y esto no hace más que crecer y crecer de manera exponencial para llegar a 2023 con más de 300 millones de usuarios. ¿Pero qué jodida locura? What the fuck? Adiós. Y realmente, hasta aquí, si cerramos el vídeo, parece un final feliz. Sí. Bueno, menos para el pobre Eric. ¡Se murió! Por un lado, desarrolladores haciendo jueguitos, ganando dinero con ellos. Y por otro, chavales que disfrutan de juegos gratis y casi infinitos en Roblox. Pero, al igual que las películas de Ari Aster, nunca hay final feliz. ¿Recordáis cuando os dije que Roblox llamaba a sus creaciones experiencias y no juegos? Pues, por un lado, el hecho de no llamarse juegos hace que puedan esquivar ciertas regulaciones que pueden ser un poco molestas. Molestas para ganar dinero. Claro, como regulaciones en juegos de azar, casinos… Si entras en Roblox, tienes a tu disposición cientos de casinos. Aquí puedes jugar al póker con Spiderman. Arcade Haven, que es un casino. Podéis ir al casino de Henry, que no sé quién es Henry, pero solo hay dos posibilidades. O es un exjugador del Arsenal, o es un putero. No hay otra. Sky Casino, que son jackpots. Aquí, Casino Royale con la ruleta que está de vuelta. Ahora, es personal. Todos estos juegos están permitidos para mayores de 13 años. Se saltan completamente las regulaciones y entrar a uno de estos… ¡Ay, qué sinvergüenzas que son estos bastardos, eh! Están copiando la estructura japonesa. Están utilizando monedas virtuales para que no sean monedas reales y poder meter un sistema de apuestas. Me imagino a los japoneses rompiendo la puerta una patada diciendo ¡Sólo nosotros podemos venderle cosas a los niños! ¡Y quizás China! Es un poco intenso. Aquí es donde tu tío borracho iba a gastarse la paga del mes. Este chaval de 13 años no lo sabe todavía. Pero en el futuro, abandonará a toda su familia para ir a por tabaco. Recordemos que esto es un juego para niños. O sea, la mayoría de los que están aquí son críos. Esto es turbio de cojones. Hay países que tienen definiciones específicas y estrictas sobre lo que es un juego. Bajo ley, permiten o no permiten en niños de menos de 16 años cosas referentes a elementos de competencia y premios. Pero claro, al llamarlo experiencias, pues… Ah, y esto me lleva a otra parte. ¡Ah! ¡Pero qué bastardos! ¡Hala Leo! ¿Qué tipo de gráfica de vida usa? ¡Saludos perrito pechocho! No recuerdo. ¡Ah! Me emocioné tanto que el mod se volvió loco. Aparte, saltarse las regulaciones de lootboxes y microtransacciones. No son juegos, así que por lo tanto toda esta regulación… Entonces, todo el esfuerzo que se hizo en contra de Ubisoft, iniciado por las tonterías de Valve y todo lo demás, ¿todo eso fue saltado olímpicamente por Roblox? ¿Lo pudieron ignorar al 100%? ¿Ellos todavía tienen lootboxes? ¿Alguna vez has probado algún juego que sea un claro pay to win? Es decir, que te intentan enganchar hasta llegar a un punto donde sin pagar ya es imposible avanzar… ¿Qué tipo de gráfica de video usa saludos perrito pechocho? No recuerdo cuál ahora mismo. Pero ahí va, muchas gracias. Y sí, sí lo he hecho, Baiti. Me he probado cualquier juego de celular existente. ... o demasiado lento. Y por ello, al final, te acabas jodiendo toda la experiencia. Bueno, pues en Roblox, todos los putos juegos son pay to win. Todos los juegos tienen dentro elementos que puedes comprar con la moneda del juego y que te dará alguna ventaja. Porque así es como ganan dinero los desarrolladores con sus juegos dentro de Roblox, únicamente con las microtransacciones. Un juego de escapar de un asesino. ¿Qué tal si permito que puedas comprar un puto jetpack? Por tres pavinis. Tú imagínate haber jugado al título de Slenderman, pero tener la posibilidad de tener un jetpack para huir del bicho. Claro, así hubiese sido más fácil. Imagínate lo tóxico que es todo este ecosistema. O le sacas los dineros a los críos, o tú no cobras con... Entonces, tú gastas dinero en un juego para no tener que jugar ese juego. Compras un juego y luego gastas dinero en él para no tener que jugarlo. Precioso sistema. No, no, Leo, el juego es gratuito. Tu jueguito. Porque claro, no hay anuncios que puedan aparecer para ganar algo. Bueno, ahí tiene que mantenerlo. Únicamente tienes esa alternativa. Sangrar a la peña con microtransacciones. De hecho, en los propios casinos puedes comprar bufos de suerte para mejorar tu probabilidad. O sea que, la verdad que es muy raro y muy turbio todo. Y si pensabas que la Play Store estaba inundada de mierda y contenido predatorio para el usuario, lo de Roblox es la selva. Juegos que utilizan todas las técnicas psicológicas que se te puedan ocurrir para crear juegos adictivos y ya, pues luego sacarle el dinero a los críos. De hecho, ya tiene varias demandas por distintas asociaciones, tanto por gambling, por casinos, por ese componente adictivo en sus juegos, además de por contenido explícito dentro del juego. Vamos, que alguna vez se les ha colado una polla como el Empire State Building. Y por si todo esto no fuera poco, les vamos a añadir... Sé que Roblox ha tenido una lucha interna por intentar cerrar esos lugares. No sé qué tanto esfuerzo le habrán puesto, pero siempre regresan. Siempre regresan. Y cualquiera diría, no, es imposible que existan. Roblox tiene ciertas medidas de seguridad para evitar que se muestren cosas sugerentes. Pues venga, vamos. ...un mercado de skins. Exactamente. Créeme, la gente siempre va a encontrar una manera de poder llegar eso hasta el límite. Hace poco vimos un video exactamente sobre ese punto. Vende muy bien, es demasiado seguro para llamar la atención de la gente, para generar dinero, como para no arriesgarte e intentar encontrar cuál es el límite. ...igual que el que tiene Counter Strike. Para entendernos, en Roblox hay dos tipos de skins. Por un lado, las que crea la comunidad, las cuales, además, se saltan los derechos de copyright como quieren. Nintendo, espabila, coño, que para denunciar a lo de Garry's Mod bien que eres rápido, cabrón. Así que cualquiera puede crear su skin, ponerla a la venta, y si alguien te la compra, pues eso que te llevas. Y luego están las skins que son en base a eventos temporales, colaboraciones, etc. Y estas sí son limitadas. Aquí ya entramos en el mundo de la compra-venta de skins, donde puedes llegar a encontrarte un puñetero sombrero de copa por 50.000 dólares. A ver, también habría que ver si esto no es intercepciones para intentar limpiar un poquillo el dinero, ¿eh? Que ves en las que las personas para mover grandes cantidades utilizan los videojuegos. Eso se veía bastante en Dota 2. Que ponían un objeto a un precio absurdo, que obviamente nadie iba a comprar, para que luego, pues una persona específica pagara por él, y de esa manera se transferiría el dinero de manera inmediata. Y luego ya utilizamos tú un sistema aparte para intentar convertir ese dinero de Steam a dinero físico. Comprabas juegos, los vendías, y con eso sacabas la plata en efectivo. Y es un sistema muy utilizado, y quién sabe si en Roblox también esté pasando lo mismo. Pero es un puto sombrero de mierda, ¿cómo va a valer...? Sí, ya lo sé, exactamente por eso. Porque tú lo ves y piensas, es un objeto que no tiene ningún sentido que valga esa cantidad, pues posiblemente lo estén utilizando exactamente para hacer eso. ¡Esto 50.000 pavinis! Dentro de la web de Roblox tienes las estadísticas de ventas, precio medio, etc., ¿no? Por si te apetece aquí jugar a la bolsa de valores con skins de mierda. Estas tijeras, por ejemplo, valen unos 161.000 Robux, la moneda del juego, que son en el cambio unos 600 dólares. ¡Unas tijeras de mierda! Y por supuesto, también tenemos casinos y criptocasinos, que en vez de pagar con dinero real... Tú pensarás, ah, Leo, entonces lo que tú dices es una explicación bastante lógica. Sí, lo que básicamente estaría diciendo es que alguien está lavando dinero en Roblox. O alguien está engañando muy fuerte a ciertas personas para gastarse dinero en cosas que realmente no valen, ni la mitad de la mitad de eso. Pagas con las skins del juego. El idiota se lo está gastando en putos sombreros que no sabe cuánto vale y que al final le van a pegar al niño. Exactamente, eso también puede ser. En plan, le voy a vender este objeto medio bonito a un precio bastante alto para ver si algún niño con la tarjeta de crédito libre lo compra, porque no tiene verdadero... No conoce realmente el verdadero valor del dinero, así que fuck it. Juego que tienen un valor real. Pero, precisamente, gracias a eso, los menores pueden entrar sin problemas. Porque no son casinos, son webs de sorteos. Luego ya sí puedes retirar el dinero como dinero... Son mecánica sorpresa, ¿no lo entiendes? Lo real. Y con esto, también entra el blanqueo de dinero. De hecho, Roblox es uno de los juegos más populares utilizados para el blanqueo de dinero. Ahí está, señores. Ahí está. Listo. Pues sí, era por eso. Por eso valía tantísimo dinero esos objetos. Estoy completamente seguro de que si Breaking Bad estuviese ambientada en 2024, Walter White no haría meta azul. Haría chanchullos con las skins de Roblox. No voy a entrar en esto en muchos detalles, porque para eso tengo otro vídeo hablando de esto en profundidad con las skins del Counter. Y con esto es esencialmente lo mismo. Recordemos que, si todo esto no es lo suficientemente problemático, Roblox es un juego para niños. Porque Counter Strike, dentro de lo suyo, es un juego más 18. Pero es que todo este sistema de casinos, skins, bolsa de valores, microtransacciones, es de un juego orientado a críos. Es turbio de cojones. Y ahora entramos en la otra parte interesante. El desarrollo de jueguitos. Bueno, perdón. Experiencias. Cualquiera puede ser desarrollador en Roblox. De hecho, la empresa incentiva esto. Cuando te descargas Roblox, ya se te descarga Roblox Studio, que es la aplicación para poder crear experiencias dentro de Roblox. Tengo que decir que hay jueguitos que son bastante impresionantes para haber sido desarrollados en Roblox. Hay copias hasta de Call of Duty. Y tanto en la web oficial como en el canal de YouTube oficial, se publicita principalmente casos de éxito de creadores. Generalmente, de chavalillos. La chica que hizo el mapa de la boda de Siri todavía sigue monetizando cada vez que utilizan su mapa. Pues le quedó bonito, la verdad. Tenía una boda nuclear en una boda. Y esto en marketing se le conoce como success marketing, que traducido sería algo como marketing de éxito, donde lo que se intenta mostrar son casos reales que se puedan sentir cercanos. Que sean de personas corrientes. Alguien como tú. Ya que lo único que te separa del éxito es que participes. Y tener suerte de no haber nacido en una fábrica de iPhones en China. Esto es un tipo de marketing que se usa mucho en cosas de la lotería. También en publicitar casas de apuestas, de póker. El caso de éxito del chavalín... Sí, el caso de él ganó. Por lo tanto, tú podrías ser el siguiente. No, no lo vas a ser. ...canadero que participó en un torneo de póker y ahora es archimillonario. Y tú podrías ser como él. Y existe todo un negocio alrededor de él. No lo vas a ser, señores. No lo van a ser. ...hay muchísimos campamentos de verano para enseñar a los niños a hacer jueguitos para Roblox. Es muchísimo... Hay más probabilidades de que salgas adelante buscando un trabajo que ganando la lotería. Créeme. ¿Cómo ha sido jugando la lotería? Sí. Y aquí tengo que hacer una pausa para hacer... Recuerdo que una vez uno de mis tíos compró 200 boletos de lotería. ¡Wow! Sí. Compró 200 boletos de lotería porque en serio, 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 en serio. ¿Ganó? Se gastó allí cerca de qué fueron, mil y tantos soles, trescientos y tantos dólares para los entendidos. Ganó 50 soles. ¿De 200 boletos de lotería? ¿De algún rayo a que te ganes de lotería? Sí, lo es. Ganó 50 soles, que serían unos... 15 dólares. 15 dólares por allí. Aún recuerdo cómo estuvimos toda esa tarde sentados revisando boleto tras boleto. No me voy aquí, sí. Porque realmente no tiene por qué ser malo que los niños aprendan a hacer jueguitos de pequeño y es algo que realmente les gusta. No, eso es precioso. Realmente si es que tu padre dice... De hecho, es una gran herramienta para que los niños aprendan lo que va haciendo los videojuegos. Se debería utilizar más en lo que va haciendo las escuelas si no tuviéramos escuelas del año 1930. Niño, ha trabajado. Que tienes que sacar jueguitos para que yo gane dinero para pagar el arco. Pues obviamente está mal. Pero si al niño le gusta y algo que quiere hacer, pues no tiene por qué ser malo. Es como cuando de pequeños, pues muchos hacían videos por entretenimiento. Es una gran forma de incentivar la imaginación de los niños. Y además van a aprender más mirando una pantalla que mirando una persona. Es triste, pero sí funcionan nuestros niños, señores. A los niños de 8 años en Estados Unidos le venden la idea de que puedes ser rico con Roblox. Si inviertas 5 mil dólares y serás feliz. De esa forma lo compras. Imagínate lo triste que tienes que ser tu vida para que a los 8 años estés preocupado por el dinero. Está triste. A esa edad buscaba videos de sirenas reales. Que hay niños con necesidad, obviamente, y todo el resto. Pero de verdad, ellos son niños que están en situaciones súper críticas. Que necesitan... 8 mil dólares. Sí. No pagaron, obviamente que no. Con animaciones, diseños... En mi época, y sé que esto ha sonado a vuelo a cebolleta, era común hacer animaciones, jueguitos y cositas en Flash. Como digo, no tiene cuenta. Cuando yo tenía 8 años estaba más preocupado si Goku realmente podría vencer a Freezer. La verdad. Yo estaba más ocupado buscando los capítulos de Dragon Ball AF en YouTube. También. No encontré ninguno. Estábamos viendo los AMDs de Naruto enfrentándose contra Orochimaru con My Chemical Roman de fondo. No hay que ser malo. Lo jodido es que detrás de todo esto hay una empresa queriendo exprimir a tu hijo. Alimentándolo de ilusiones para que crean que pueden llegar a ser el siguiente chaval que ha hecho un juego y se ha hecho rico. Bueno, ¿y cuánto reciben por hacer un juego en Roblox? Excelente pregunta, Byte. Como dije, se llevan un porcentaje de las micotransacciones que genere tu jueguito. ¿Y qué porcentaje es ese? Me alegro de que me hagas esa pregunta, Byte. En la industria del videojuego hay una especie de estándar. Steam, Sony, Nintendo, Microsoft, Google o Apple se llevan el 30% de cada venta. La única que se sale de esto es... La razón por la que la Epic Store destacó tanto fue porque les ofrecía creo que el 40... Epic Games, que cobra un 12% por cada venta como forma de destacar del resto por tener una tienda que no quiere usar ni su puta madre. En cambio, nuestra querida Roblox se lleva el 75,5% de los ingresos. Así que los chavalillos se llevan el 24,5% de los ingresos. ¡Pero vaya robo, perro! ¡Pero vaya robo! Sí, se preguntaba por qué tantos estudios decidieron hacer exclusivos juegos en la Epic Store. Bueno, exclusivos por un año, dos años. Fue exactamente por eso, porque allí les pagaban más. De hecho, intentaron demandar a Steam diciendo que se habían convertido en un monopolio exactamente por el tema. De que cobraban demasiado los creadores. Fue horrible, fue una cosa muy jodida. 30% es bastante, 30% es muchísimo. 30% es un gran número. ¡Pero qué bastardos! ¡Vaya rugido de tripas! Besos. Si estás en Roblox y ves un juego roto, recuerda que probablemente fue hecho por un niño que aún no sabe siquiera atarse los zapatos. Pero que ya entiende el capitalismo. Además, para sacar el dinero... ¿Por eso tantas personas se están volviendo socialistas? ¿Por eso tanta gente se está volviendo comunistas? ¿Por el Roblox? Obviamente. ¡Jesus! Yo viendo Naruto vs. Rochimaru con Linky Park de fondo y Vegito vs. Majin Buu con la canción Soy un Cacahuate de fondo. ¡Qué bonita época! Sí, sí, sí. Pero a tu cuenta resulta un poco lioso. Porque tú dentro del juego no ganas dinero. Ganas Robux, que es la moneda de... Y como son niños no se van a quejar, claro. El mero hecho de ganar aunque sea un par de centavos ya es increíble para ellos. El juego. Bien. Hace un par de años necesitabas tener un total de 100.000 Robux para poder sacar esa moneda de juego y convertirla en dinero real. Esto era el equivalente a unos 350 dólares. Muy poca gente conseguía llegar a este umbral para llegar a cobrar esa cantidad. Así que como muy poca gente lo cobraba, era dinero que... YouTube, si mal no recuerdo, tienes que llegar a 50 dólares para retirar tu dinero. YouTube, viejo. Eh... Twitch está bien. Twitch igual. No salía de Roblox. Pero durante mucho tiempo hubo muchas quejas y críticas a raíz de esto. Y por ello decidieron bajar el mínimo. Primero a 50.000 Robux y luego a 30.000. Que sería el equivalente a 105 dólares. Pero, como diría un tuitero promedio... Y si fuera al revés, ¿qué pasaría? Hagámoslo al caso contrario. Yo no quiero sacar dinero de Roblox. No quiero sacar los Robux. Sino que quiero comprarlos. Quiero comprar moneda del juego para poder gastarlo en micotransacciones, casino, furcia y estas cosas que le gustan tanto a Roblox. Momento padre. Ah, pero para cobrar si son buenos. Pues 100.000 Robux te cuestan 1.000 dólares. Es decir, a los niños desarrollados... ¡Ay, Cristo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Mira que me había enterado cosas turbias de Roblox. Vaya que me había enterado cosas turbias de Roblox. Pero esto es una estafa. Y bien grande. ...100.000 monedas son 350 dólares. Pero para los niños consumidores, 100.000 monedas son 1.000 dólares. Aquí te están sangrando por todos lados. Claro, como la mayoría de usuarios apenas sabe leer, pues los engañan fácilmente. Pero es que estamos hablando de un juego que es más viejo que el 99% de sus jugadores. Irónico, ¿no? Un juego que se alimenta de la inocencia juvenil creado por adultos. Y luego hay usuarios... Esto me enteré, que hay usuarios que crean juegos y los juegos se vuelven populares. Así que tienen que hacerle mantenimiento cada cierto tiempo. Por lo tanto, ¿qué hacen estas personas? Como ya su juego está empezando a generar dinero, lo que hacen es utilizar un porcentaje muy pequeño de este dinero para contratar niños que actualicen su juego constantemente. Los administradores de esos juegos específicos famosos son niños que están siendo esclavizados por un tipo que esté siendo esclavizado por una empresa. Para mantener esa cosa al día y que las personas sigan entrando. Eso es tan, Tami. Que han perfeccionado el arte de robarle a un niño sus sueños y la paga de sus padres. Y pues si todo esto no fuera suficiente, Roblox tiene... ¿Quieres un Roblox? Muchísima competencia. Si haces un juego y lo publicas, no lo va a jugar ni su puta madre. Porque hay juegos que llevan ahí ya años posicionados y destacar pues es muy difícil. ¿Y qué alternativa te ofrece Roblox? Pues te ofrece un excelente programa de publicidad. Maravilloso. Puedes pagar para que tu juego tenga la oportunidad de que la gente lo conozca. Bueno, que esto parece diseñado a medida para dejar seco a los niños. Y por si fuera poco todo esto, Roblox no ofrece ningún tipo de protección a los desarrolladores. Nada impide que si tu juego mega original de la hostia funciona y es la polla, venga otro, lo replique, le meta 6 kilates de publicidad y a vivir. No, 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 no. ¿Es... en serio? De verdad... ¡Wow! Ok, eso de... eso... Claro, Leo, es que tienes que ver. Eso tendría que... significaría que tendría que esforzarse y esas cosas. Que son dos días. Por mirar el lado positivo, esto va a crear una futura generación de desarrolladores de la hostia. Que además, Roblox usa como lenguaje de programación Lua. Que, por ejemplo, es el que se usó para desarrollar Balatro. En definitiva, yo pensaba que Roblox era, ya digo, un jabotel. Pero que en vez de monigote, pues tenía legos con esteroides. Y me he encontrado todo un ecosistema que parece diseñado para sacarle el máximo dinero posible a los niños. Todo lo que está mal en la industria es Roblox. Y Air 024 me quiere por X100. Y Estados Unidos hay muy bien en la esquina bloqueando de nuevo TikTok que páginas barra juegos que te roban hasta tu hígado. Televisión no tatuó siempre la razón. No, no, es que no entiendes. TikTok te roba la información. ¿Sí o no, Facebook? O de los predatorios de microtransacciones en cada juego. Casinos y gambling en niños. Llevarse un 75,5% de los ingresos que generan. Eso es tan estúpidamente absurdo. Eso es tan... Uff. ...meran. Principalmente, además, a chavales que ni saben ni pueden luchar por sus derechos. O que directamente no tienen la capacidad de identificar que les están engañando. Al final... No saben que los están engañando. Para un niño se va a emocionar de que, oh por Dios, gané 5 dólares en este juego. Es increíble. Mientras la empresa haya hecho 500. Lo único que gana aquí es Roblox. Y los únicos que pierden aquí son los críos que aún creen en Papá Noel. Y si alguien de Roblox está viendo este vídeo, tranquilo. No es un vídeo. Es una experiencia. Igual que esta reacción. Esta no es una reacción. Es una experiencia que estoy compartiendo con mi público. Este juego es peor que... Club Penguin. ¿Qué dijiste de Club Penguin deidad? ¿Qué dijiste de la esperanza de los juegos para niños? Este juego es peor que... Cállate. Club Penguin. Club Penguin nunca muere. Club Penguin vivirá para siempre mientras nosotros lo hagamos. Sí, no mencioné nada de eso. Pero supongo que no quería meterse en ese tema más jodido. Porque sí es bastante turbio. Ahí va. Tampoco hablo nada de eso. De que dijeron que querían convertir a Roblox en una aplicación para citas. ¿Qué? Para gente mayora de 17 años. Debe ser una de las... Rexpack, bienvenido. Sí, es una experiencia muy XD. Ahí va. Por lo que... Sí. Sí. Bueno, Baiti. Si crees que estoy haciendo mal uso de esta experiencia. Dímelo y la borro, ¿ok? Inmediatamente. Muy, 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 muy rápido. Así que ahí va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!